Continúa la preocupación de los voluntarios de la asociación Amor Animal por la inminente reubicación del albergue en el que permanecen 300 perros y gatos. En diálogo con ese medio, Lucía Argel, representante legal de la fundación, explicó que el predio en el que por cuatro años ha funcionado ese espacio fue requerido por su dueño. El problema para quienes lideran esta asociación radica en que no han encontrado un lugar en el que puedan trasladar a las mascotas que han sido rescatadas de situaciones de abandono y maltrato. Bueno, estamos viviendo una situación realmente crítica en estos momentos porque en el albergue habitan 300 perritos, todos rescatados de la calle, del abandono, del maltrato y allí estamos arrendados hace cuatro años exactamente, lo cumplimos ahora el mes de octubre de estar viviendo allí, pero desde hace más o menos año y medio el dueño del predio no se solicitó todo el sitio porque tiene otros planes para el sitio, para la finca. Hemos buscado por todos lados, no hemos podido conseguir, pues obviamente no es fácil conseguir un sitio para 300 perritos. No es fácil, nosotros no podemos abrir las puertas del albergue y que nuestros perritos de nuevo queden en la calle. Como les digo, son perritos todos rescatados del maltrato, todos tienen una historia muy difícil, todos vienen del abandono, Según la representante legal, la situación se complica aún más al tener en cuenta que el 70% de los caninos del albergue están en condiciones que dificultan su adopción. El 70% de estos 300 perritos que tenemos en el albergue son perritos de difícil adopción. Tenemos muchos amputados, tenemos perros ciegos, perros adultos, muy adultos, viejitos que ya prácticamente no se valen por ellos mismos, pero los tenemos que tener en un sitio que es su entorno, donde encuentran el agua, la comida. Entonces es difícil, es difícil porque tampoco podemos emprender una campaña de adopción porque sabemos que hay perros que no son adoptables en este momento. Argel acudió a la solidaridad de todos aquellos que puedan contribuir con esta situación. Es un llamado a la solidaridad, que nos ayuden, que por favor, esto es un llamado de auxilio. Nosotros hemos intentado por nuestros medios buscar otro sitio, pero en realidad nos ha sido muy, muy imposible, no hemos encontrado. Hemos tocado las puertas del ente gubernamental, la alcaldía, la gobernación de Córdoba y hasta ahora pues no hemos recibido respuesta alguna de parte de ellos. Aquí sí hay gente, hay muchos que nos apoyan, sabemos que hay muchísimas personas que nos quieren, pero el diario vivir aquí es el abandono, el maltrato. Aquí siempre decimos que los animales son invisibles, el dolor de los animalitos ante las personas es invisible. Aquí diariamente nos están dejando, en ese portón que ustedes ven, nos están dejando perros, gatos, cajas de gatos todos los días. Entre tanto, los voluntarios de la asociación también solicitaron ayudas para el mantenimiento del albergue y la alimentación de las mascotas, puesto que por la escasez de recursos e insumos, esta tarea se ha convertido en una labor titánica.